Soñando el mundo del teléfono Perder así la cabeza por él Porque de pronto ya no me quería Y mi cartera se quedó vacía Nadie contestaba mis dudas porque no va a reinar Y no fue Se fue, se fue el perfume de sus asientos Se fue el murmullo de rodanientos Se fue con su escape de fauna Se fue el agujero que hay en sus pruebas Se fue, me quedó solo su veneno Se fue que mi amor se cubría de perros Se fue la mala vida con él Se me fue, se fue y desde entonces Solo tengo tranquilidad Encadenado a través de locura Hasta el garaje ya no iré con él Toda una vida no pasa para él En mi verano abrazando el sol En mi verano abrazando el sol En mi verano abrazando el sol Se fue que mi amor se cubría de perros Se fue que mi amor se cubría de perros Se fue la mala vida con él Se me fue, se fue y la razón Se iba a ser Si hiciste Dios debe acordarse de mí Aunque sé que un pecadura Lo que es que haces cruzar nubes negras Se lo volaré, me iré Lo juro, despertaré Aunque haya tenido Rebojando un millón de peras En las vidas con las dudas con él Sentía que se convirtió en la opción Dejando alguna pena Siento en la línea de la visa No pasaba por él Y ahora descansó Y yo salto solo Por él, por él, por él Hay que voltearme de aquella manera Que una herida era una vida entera Sentiendo cuanto perdía por él Se fue, se fue Se fue el perfume de sus asientos Se fue el orgullo de toda mierda Se fue su escape de fábula Se fue el agujero que hay en sus sueños Se fue, me quedó solo su veneno Se fue que mi amor se cubría de perros Se fue, me quedó sin hacer Se fue la mala vida con él Se fue, se fue la paz con mi vida Se fue la paz con mi vida Se fue, se fue lo que dejó mi vida Se fue, me quedó con mi vida Se fue, no aguantaba a mí Gracias por ver el video.